Gracias a un convenio entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela y dos instituciones cubanas, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el Centro de Inmunoensayo, nació en esta nación suramericana hace 12 años el programa del Buen Vivir para el Diabético. La iniciativa posibilita el uso aquí del Everpro-P, medicamento creado en la mayor de las Antillas, con gran impacto en el tratamiento de la úlcera del pie diabético. Se han atendido 253.419 pacientes, de ellos han tenido que ser amputados 227, eso da una tasa de 0,13% si comparamos que la tasa histórica en Venezuela está entre un 40 y un 60% de los pacientes que llevan un servicio de salud que requieren ser amputados, pues da una alta efectividad del tratamiento. Angiólogos y cirujanos vasculares cubanos asesoran a especialistas de la República Bolivariana de Venezuela para ofrecer una atención más integral a los pacientes. En casi la mitad del país el programa funciona sin nuestra asesoría, ya solo con profesionales venezolanos que han sido capacitados por nosotros y en sus manos un gran número, un importante número de pacientes se les ha salvado la extranjera. Yo tengo ya tres años aquí porque vine primero con una lesión en esta pierna y ahora se me abrió una úlcera porque me la golpeé pues y se me volvió a abrir. Gracias a Dios, bien y ojalá que no se vaya porque sinceramente es muy buena la consulta. El medicamento cubano es un factor de crecimiento epidérmico humano recombinante distribuido en Venezuela con el nombre de Espronepider. A pesar de la pandemia, se adoptan medidas para mantener las consultas y charlas educativas con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente diabético. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdez y Elloan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.